En este ejercicio, ahora tenemos una recta L y un plano pi con estas ecuaciones y nos piden la distancia entre la recta y el plano. Lo primero que tenemos que verificar es que la recta L sea paralela al plano pi. Para eso, el vector director de la recta, lo voy a dibujar por acá, este es el vector director, que está acá en la ecuación, es este dato, debe ser perpendicular al normal del plano. Este es el normal. Que si miro la ecuación del plano, yo tengo que el normal es 1, 1, 1. 1 acá, 1 y 1, los coeficientes de las variables, de las coordenadas. Listo. Vamos a ver si efectivamente, si la recta es paralela al plano, quiere decir que el vector director es perpendicular al normal. Eso se lo tienen que imaginar. Eso lo tienen que hacer en un dibujito lindo. Muy bien. Por lo tanto, D, producto escalar por N, debe ser igual a 0. ¿Será igual a 0? Bueno, D es 1, menos 2, 1, producto escalar por 1, 1, 1, me da 1 por 1, menos 2 por 1, más 1 por 1, 0. Ahora viene el planteo de cómo calcular la distancia de esta recta al plano. Nosotros teníamos una fórmula de distancia al plano y varias formas de hacer esto. En realidad, la distancia de la recta al plano, ya que no se corta, es entre un punto cualquiera de la recta y el plano. Así que yo voy a plantearme acá, el punto de paso de la recta P0, que es este, un punto P1, del plano, y voy a buscar la proyección de este vector sobre la normal. Esperen que quedó medio medio. Miren. No importa si este punto está sobre la vertical de la recta. Supónganse que la recta, esta tiene una sombra, todos sus puntos proyectados caen acá. Este punto P0 proyectado viene acá, a P0'. Este triángulo que yo estoy dibujando, es un triángulo rectángulo, ahí. Y yo necesito la proyección de este, sobre este lado. ¿Sí? Necesito esta distancia. Que no es otra cosa que la proyección de este vector, P1, P0, sobre la normal, la perpendicular. Este vector normal me lo puedo imaginar acá. La longitud del vector normal es lo de menos. Lo importante es que representa justo la dirección donde yo necesito calcular la distancia. ¿Sí? Puede ser cualquier punto del plano. Esta distancia es lo que estoy buscando. Bueno. ¿Cómo llevo a ver esto? Para ver esto, tengo que hacer un buen dibujo. Algo así, una... No tiene por qué ser una obra de arte como las que hago yo. Pero háganla como les salga. Más o menos, que les sirva para entender lo que están haciendo. ¿Sí? La única forma de aprender a dibujar es dibujando. Y la clave de estos problemas es esta representación gráfica. A ver a dónde voy yo. Esto me lo va a decir el gráfico. ¿Qué es lo que yo necesito? Si yo no me animo a dibujar esto, lo voy a ver negra. Puedo arreglarme con fórmulas en el aire. Pero cuando se complique el problema me va a costar. ¿Sí? Yo esto lo digo porque muchas veces cuando uno está frente a un alumno y le dice A ver, hace un dibujo. Es tanto el miedo que tienen a equivocarse y a no hacer un dibujo bien hecho que son incapaces de hacer un solo trazo. Esto no es broma. Esto yo lo vivo todos los días. Yo les planteo, a ver, representá gráficamente la situación y muchas veces no logro que hagan un dibujo. Así que, si es ese caso de ustedes, tienen que aprender a hacer estas cosas. Yo voy a hacer esto y lo voy a calcular de dos maneras, con dos puntos, para verificar. No de dos maneras, de una misma manera, pero con dos puntos. Voy a tomar un punto P1 del plano. Un punto P1 sería uno que cumpla con esto. Por ejemplo, 1, 0, 2. Uno, 0, 2. Otro punto P2, para verificar, a ver si nos da lo mismo, podría ser 3, 0, 0. Este cumple con esto y este cumple con esto. Y el punto P2 estará en otro lado, por acá. Pero, también, la proyección del vector P2, P0, sobre la normal, tiene que ser a esta distancia. ¿Ven ahí un rectángulo, un triángulo rectángulo? Bueno, hagan ustedes el dibujo hasta que se acostumbren a ver. No es tan difícil. Pero la clave está ahí. Vamos a ver, primero, con el punto P1. Voy a buscar el vector P1, P0. Esto es punto final menos punto inicial. El punto P0 es 0, 1, 1. Y el punto P1, 1, 0, 2. 1, 0, 2. ¿Sí? Por lo tanto, me queda, menos 1, 1, menos 1. Y ahora digo, la distancia es el valor absoluto de la proyección escalar de P1, P0, sobre el vector normal. Es proyección escalar, sin la flechita. La fórmula para esto es, P1, P0, producto escalar por el normal, cada vez me sale más grande este punto, dividido la norma del normal. Tengo, menos 1, 1, menos 1, producto escalar por 1, 1, 1, dividido la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, la norma del cuadrado. Me queda, menos 1, más 1, 0, o sea, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, me queda menos 1. Y acá, raíz de 3. Como yo quiero el valor absoluto de esto, la distancia es 1 sobre raíz de 3. Si quieren, lo racionaliza. Y si yo lo hubiera hecho con otro punto cualquiera, vamos a hacerlo con P2. Bueno, tengo P2, P0. ¿Cuánto es este vector? Es el punto P0, menos P2, o sea, 0, 1, 1, menos, P2 será 3, 0, 0, me queda. Menos 3, 1, 1. No se parece en nada a este, no me importa. La distancia será la norma de P2, P0, producto escalar por el normal, dividido la norma del normal, o sea, menos 3, 1, 1, producto escalar por 1, 1, 1, esta norma ya la tenía y era raíz de 3. ¿Qué me queda acá? Menos 3 por 1, menos 3. Más 1, más 1, sobre raíz de 3. 1, sobre raíz de 3, exactamente el mismo valor. Ya está. Bueno, todo el misterio se resuelve con un buen dibujo. ¿Está claro? Así que no tengas miedo de hacerlo. Y si no le sale, hacen un bollito, lo tiran y lo vuelven a hacer. Y si no le sale, otro bollito, lo tiran y lo vuelven a hacer. Hasta el próximo vídeo.